Hola amigos, muy buenas, bienvenidos a una guía más, el día de hoy vamos a comenzar con la ruta de cofres, ahí están los marcadores por si gustan copiarlos, está aquí por fuera y por dentro también de esta primera zona, poco les tengo que agregar acerca de la ruta salvo que tenemos prerequisitos, ya lo saben están aquí en la descripción del vídeo, sorpresivamente ya explorando bien a fondo y haciendo todo el contenido del nuevo mapa, no tenemos más prerequisitos que los mismos que los Hidróculos, entonces ya podemos comenzar directamente con el tema de los cofrecitos, entonces pues bueno aquí tenemos la primera guía, recuerdan hacer los prerequisitos antes de hacer todo esto porque por ejemplo hay un cofrecito por acá, creo que es este de combate, que no vamos a poder acceder a él si no hacen por ejemplo la misión esa de los libros, los libros perdidos y demás no van a poder abrir la estantería Y pues de resto las zonas no van a estar abiertas si no hacen la misión principal ¿no? Así que tengan en cuenta eso ¿ok? Pues nada, sin más dilación vamos a comenzar con este rollo, les voy a estar dejando una imagen de fondo para que vean qué ruta vamos a estar siguiendo Correcto, después de ver la imagen nos vamos a teletransportar a este TP y desde aquí vamos a iniciar nuestro recorrido, pero antes tenemos que revisar nuestros logros porque ya agarramos unos cofres previamente ¿ok? Agarramos un total de 8 cofres si no recuerdo mal, así es, llevamos 8 cofres hasta el momento si van siguiendo las guías paso a paso, así que tengan en cuenta eso ¿ok? Pues bueno, ahora sí podemos comenzar, vamos a venir hacia el norte derecha del minimapa, por acá vamos a encontrar una mini isla Y en esta isla tenemos un cofre de combate, tienen que funarnos a todos y así se desbloquea el cofrecito Perfecto, y nuestro primer cofre, nice Ok, quitamos el marcador y vamos a continuar así a la derecha del minimapa, si tienen a Furina es mucho más sencillo Si tienen a otro personaje como Arlequino, ETC, incluso Nubile también puede andar sobre el agua ¿ok? Es más fácil así, así que bueno Vamos a hacer el reto de tiempo que tenemos acá Simplemente tenemos que agarrar todas las partículas Tengan cuidado de no pasarse ninguna porque puede suceder que se metan al cañón antes de agarrar esa última partícula que yo agarré ¿ok? Así que eso, con cuidado Acá nos lleva automáticamente el tema de las medusas, tenemos que ir de una en una Y pues bueno, agarrar todas las partículas, aquí se termina el reto de tiempo Muy bien, aquí tenemos nuestro cofrecillo Perfecto, quitamos el marcador Y nos vamos a teletransportar a este TP, vamos para allá Correcto, una vez aquí tenemos que venir hacia la izquierda del minimapa En esta casita que tiene como una chimenea arriba Acá si venimos del lado izquierdo de la casita vamos a encontrar como un balcón Encima del balcón es donde está nuestro cofrecito Aquí Muy bien Quitamos el marcador y vamos a continuar hacia la derecha del minimapa Por acá un poquito, llegando al centro de la ciudadela hacia el norte En aquella casa que estamos viendo de frente Ahí como pueden ver también tenemos un balcón con un cofrecito Eso, lo vamos a agarrar Perfecto, y vamos a continuar hacia la derecha del minimapa A esa casa, tenemos que escalarla del todo Ahora, para poder escalarla nos vamos a venir aquí a la izquierda de la casita Y en este muro se puede escalar a este techito, ¿ok? Necesitamos llegar a este techo Y desde aquí vamos a escalar por lo que vendría siendo o pareciendo la chimenea Por acá Vamos a bajar un poquito Nos vamos a venir por aquí a un ladito Muy bien, ya ya estamos arriba Perfecto, y aquí detrás de la que parece chimenea Encontraremos nuestro cofrecito Muy bien Quitamos el marcador y vamos a continuar hacia la derecha del minimapa Acá vamos a encontrar unas florecitas plantadas sin más Pero en la que está aquí Tenemos un punto de cavar Lo cavamos y es un cofrecito Perfecto Va a contener una carta, perdón Y así, que es una misión secundaria Pero pues bueno, eso ya lo veremos después Vamos a venir ahora por aquí debajo de la casita Tenemos una cueva Una cueva con un puzzle Si ustedes tienen a Furina, por ejemplo Pueden hacer este puzzle sin necesidad de agarrar los orbes de Neuma y Osha Pero si no la tienen, pues bueno Ahí hay un orbe de... Creo que es Osha Aquí está el de Neuma para pegarle al Osha No me acuerdo ya Pero bueno El chiste es de que tenemos que pegarle con el contrario Y así se desloquea el cofre, ¿ok? Perfecto Quitamos el marcador Y continuamos hacia la derecha del minimapa Aquí saliendo de la cueva Por acá, a la izquierda Vamos a encontrar un cofre que está ahí sin más Se desloquea durante la misión principal de la zona, ¿ok? Quitamos el marcador Y ahora vamos a continuar hacia el sur del minimapa Por acá vamos a encontrar una florecita que está ahí Y junto de la flor tenemos un punto de cavar Lo cavamos Y ahí debería de estar nuestro cofre También tenemos una nota Muy bien Así que eso Quitamos el marcador Y vamos hacia el sur del minimapa Por acá Por aquí tenemos que ir un poquito hacia la izquierda Por aquí Ahí como pueden ver al fondo tenemos un reto de tiempo Tenemos que hacer ese reto de tiempo Si alguien se pregunta cómo es que se camina sobre el agua con el nubilet Pues es básicamente con el cargado Lo mantienen presionado Y ahí como pueden ver Podemos cruzar el lago sin mayor problema Incluso ni siquiera gasta estamina Entonces está bastante bien Vamos a subirnos a esta plataforma Perfecto Vamos a dejar que nos lleve Venimos aquí Perfecto Los posicionamos por aquí a la derecha Para agarrar los cositos Que caminamos un poquito Y ahí estaría nuestro reto de tiempo Tenemos que Bueno, esta primera parte Tenemos que agarrar la medusa Seguir el caminito este Muy bien Ajá Tengan cuidado de no caerse Si tienen a Kazuha Es mucho más fácil hacerlo con Kazuha, ¿ok? Incluso miren Como pueden ver La plataforma va siguiéndonos Entonces Si tienen bastante paciencia Lo pueden completar sin mayor problema Miren Aquí hay una partícula Tengan cuidado con esto Que van a Spawnear Lentamente Así que eso Y a la derecha Volta BN Aquí al centro Y ahí tenemos nuestro reto de tiempo completado Quitamos el marcador Y vamos a continuar Hacia la derecha del minimapa Derecha norte Por acá vamos a tener un Pues un puzzle Lo que tenemos que hacer Es agarrar Estas partículas De agua Ajá Cerramos estas dos Muy bien Los mojamos Y hay que esperar A que se junten otra vez Los cositas estos ¿Ok? Vamos a posicionarnos Más o menos Como por acá Muy bien Y Iluminamos este rápidamente ¿Ok? El que está más lejos Y ahí estaría Nuestro reto de tiempo Perfecto Quitamos el marcador Y vamos a venir Hacia el norte derecha Del minimapa Básicamente donde está El rompeolas O bueno El coso que invoca El rompeolas ¿No? Acá nos va a aparecer Un punto de De cavar Y ustedes ven Acá dice cavar Y es un cofrecito Perfecto También contiene Una nota y demás Así que bueno Agarrar nuestro loot Perfecto Damos el marcador Y para no caminar Nos vamos a teletransportar Al dominio No debería de tardar mucho Y aquí tenemos Un cosito De Neuma El coso de Ocea Para pegarle A esa estructura Está aquí Arriba del dominio Se me va La onda Pero eso Agarramos el cosito Y le pegamos acá Creo que es al revés No sé Me confundo mucho Con Ocea y Neuma Cuando ya no Ya no explora tanto Aquí en Fontaine Muy bien Vamos hacia la izquierda Del minimapa Aquí hacia la izquierda Del dominio Un poquito Hacia el norte Y por acá Vamos a encontrar Un cofre de combate Ok Tienen que afunar A los enemigos Y así se desbloquea Perfecto Damos el marcador Y vamos a continuar Hacia la derecha Del minimapa Acá donde está Esta canoa Este bote Tenemos un punto De cavar Lo cavamos También hay una nota Perfecto Si La nota No la quiero leer Gracias Muy bien Tengan cuidado Con la nota Y ahí terminaríamos Esta Esta primera partecita Ok Ya como pueden ver Quedó al 92% Pero bueno Vamos a continuar Con el tema Debajo Del agua Nos vamos a teletransportar A este TP Vamos para allá Correcto Una vez aquí Tenemos que continuar De frente Y aquí Eventualmente Vamos a encontrar Una bifurcación Nosotros vamos a continuar Por la parte Debajo Ok Por acá abajo De frente Enfrente de la ventana Ahí pueden ver Que tenemos un cofre De madera Lo vamos a agarrar Y ya estaría Ok Quitamos el marcador Y continuamos Por acá Hacia el sur Del minimapa Hacia abajo Acá En este arco De la puerta Van a encontrar Un cosito brillante Este cosito brillante Los va a llevar Como por acá Por acá arriba Lo tienen que seguir Por aquí Es básicamente Un libro Ok Pero por si no han hecho Lo de los libros Que ya debieron De haberlo hecho Lo siguen hasta acá Y eventualmente Va a aparecer Este cofrecito Ok Así que eso Damos el marcador Y vamos a continuar Por acá Adentro de la cueva Acá vamos a encontrar Un cofre de combate Tienen que funar A los enemigos Y ya estaría Vamos a abrir Perfecto Damos el marcador Y ahora nos vamos A teletransportar A este TP Vamos para allá Correcto Una vez aquí Vamos a venir De frente Y por acá Deberíamos de tener Un cofre Cofre aquí Sin más Este cofre Probablemente Ya lo hayan agarrado Porque es Parte de la misión Principal Ok De la zona Así que eso Vamos a regresar Por donde vinimos Por acá Aquí está el TP Y demás Vamos a venir A la izquierda Derecha Y aquí a la derecha Vamos a encontrar Un reto de tiempo Ahí como pueden ver Lo está hasta el fondo Vamos a hacer Este reto de tiempo Simplemente tenemos Que agarrar Las partículas Y ya estaría A bajar Sovene Por acá Por acuya Muy bien Agarramos El cañoncito De agua Perfecto Vamos a bajar Por aquí Y ahí estaría Nuestro cofrecito Muy bien Ahora Vamos a quitar El marcador Y vamos a venir De frente A esta estructura Por acá A la derecha Tenemos Como un balconcito Tenemos que subir A ese balcón Por acá Si llegamos Hasta el fondo Del balcón Encontraremos Un cofrecito Ok Quitamos el marcador Y vamos a venir Al centro Del teatro este Acá vamos a ver Un cofre Lujoso Pero en realidad Son tres Ok Ok Aquí lo que tenemos Que hacer Es básicamente Activar el artilugio Este Y pues bueno Agarrar las notitas Que van saliendo Por acá Yo les recomiendo Que activen El tema De su artilugio Que les dan Aquí en esta zona Para que puedan Congelar las Las partituras Y poder agarrarlas Se va poniendo Un poquito más complicado Mientras va Avanzando El coso Así que Tengan cuidado Con eso Ok Ajá Y nos pide ocho Aquí con que agarramos una Estamos bien Ahí avanza la segunda parte La segunda parte Está más Más complicadita Así que eso Acá como les digo Les recomiendo Que congelen las partituras Para que las puedan Agarrar todas Y no se les vaya ninguna Acá también Pueden congelarlas Y las agarran Acá igual Se acercan Las congelan Y las van agarrando Una por una Muy bien Acá igual Muy bien Y ahí tenemos Las partituras Pasamos a la tercera Aparte Y bueno Tenemos que hacer cositas Muy bien Ajá Ten cuidado Porque si se les reinicia El coso Tienen que Iniciar el reto Desde un inicio Ok Entonces Aguas con eso Ojito ahí Si se sienten Inseguros De no poder Agarrar las Las burbujas Pues bueno Ya saben Que las pueden Pausar Los rayitos Igual caen Bastante Constante Así que tengan Cuidado con eso También Aquí nos dan Un buffo Donde ya podemos Agarrar las partituras En un rango Más amplio Y es mucho Más sencillo ¿No? Solamente estén Al pendiente De las De las notitas Y ahí estaría Muy bien Yo creo que la parte Más complicada Es la segunda parte La segunda parte Donde vienen Girando los cositas Así que Tengan cuidado Con eso Ok Pero Apóyense De su De su Mecánica Acá van a aparecer Tres cofres Vamos a agarrar Primero Los Los lujosos Valiosos No sé Valiosos Ok Uno Llevamos dos Y con este Tres Perfecto Ahí tenemos Nuestros tres Cofrecitos Vamos a continuar Hacia la izquierda Del minimapa Por acá En este Cúmulo de agua Tenemos que entrar En él Y tenemos que hacer Una Un puzzle Vamos a bajar Les recomiendo Que funen A los enemigos Que hay alrededor Agarramos el poder Del cangrejo Y le vamos a pegar Aquí en esta roca Acá tenemos Que Hacer La mecánica De la zona De hecho Miren Si se preguntan Cada partitura Está como Escondida En cierto lugar Aquí Detrás de las algas Aquí junto Detrás de esta concha Así que bueno Tengan cuidado Vamos a iniciar Con esta Es bastante Sencillo De hecho Vamos a activar Nuestra mecánica Y la vamos a dejar Presionado Hasta que suba A la partitura Que nos Interesa Es esa Ahora aquí La notita Que tenemos Que tener Es la primera Ok Ahí está bien Y esta es La segunda Le dejamos Presionado Y ahí lo tenemos Ahí se desbloquea Nuestro cofrecito Y ya estaría Vamos a agarrar Nuestro cofre Perfecto Muy bien Damos nuestro marcador Y nos vamos a teletransportar A este TP Vamos para allá Correcto Una vez aquí Tenemos que venir Hacia la izquierda Del minimapa Por aquí detrás Y aquí a la izquierda Por este pasadizo Eventualmente vamos a encontrar Un cofre de combate Tienen que funar A todos los enemigos Y así se desbloquea El cofre Ok Muy bien Damos el marcador Y continuamos Hacia adentro De esta estructura Acá a la izquierda Vamos a tener Una librería En esta librería Tenemos que entrar Ok Vamos a activar Nuestro artilugio Ya saben que se mantiene Presionado Para que no se cierre La librería Y ya una vez Aquí adentro Desactivamos Nuestro artilugio Y aquí tenemos Que agarrarnos A hostias Con todos estos Estos menazos Así que bueno Toca funarlos No debería de ser Tan complicado No están tan difíciles Como los del Los del dominio En verdad Porque ven que Los del dominio Tienen Muchísima vida Están muy muy Complicados Pero estos no Estos deberían De ser fáciles Ajá Nos falta este Que está por acá Este pana Este pana Rami Vamos a pegar Perfecto Y ahí estaría Una vez que terminamos Con los enemigos Va a aparecer Nuestro cofre Lujoso por allá O valioso Creo que es Eso Me entienden Muy bien Y este sería Nuestro último Cofrecito Del recorrido Ahí tenemos Ya limpia la zona Ya tenemos Todo al 100% Recuerden que Los óculos Son importantes Para el tema Del porcentual Así que tengan En cuenta Eso Ok Si nosotros Venimos aquí A nuestros logros Y revisamos Cuántos Cofrecitos Llevamos Estos no Son los cofres Nada más que me da Toque Muy bien Deberíamos De llevar Exactamente 35 cofres Ok Entonces Tengan eso En cuenta Y pues nada Amigos Eso sería todo Por este videito Por esta primera guía De cofres Bastante sencilla Bastante ágil Así que esperen Las demás Las demás No van a demorar Tanto Mínimo voy a subir Una ruta Por día Y son No son muchas rutas La verdad Son muy pocos Cofres Así que Pues bueno Ese sería Todo por hoy Muchas gracias Por ver hasta el final Muchas gracias Por todo el apoyo Que les están dando A las guías Activa la campanita Para que te avise Cada cuánto subo Videito Ya que se vienen Bastantes cositas Ya que Pues bueno Ya saben que Tenemos que limpiar Todas las zonas Al 100% Ok Todas las zonas De la nueva Expansión Y más aparte Pues bueno Estoy resubiendo Guías viejitas Así que bueno Si no te quieres perder De ningún videito Pues bueno Activa la campanita Para que te avise Cada cuánto subo Un video También te agradecería Mucho si me sigues En mi canal de Twitch Hoy estoy haciendo Directos Casi todos los días Perdón Estamos de 9pm A 12pm Hora México De Ciudad de México Para que no se me confundan Así que eso Si te quieres pasar A saludar O simplemente Dejarme A tu follow Te lo agradecería Mucho Te estaré dejando El enlace En la descripción Del video De igual manera Te sugiero Que te unas A nuestro servidor Discord Allí estamos Construyendo Una comunidad Bastante amplia De Genshin Impact Y pues bueno Si necesitas ayuda Con cualquier cosa Por ahí puedes encontrar A un panita Que te ayude Más aparte Si te quieres Mantener al tanto De mi creación De contenido Por ahí estoy Anunciando Todas las cosas Que hago Sorteos Y demás cosas Ok Entonces Eso si te interesa Te estaré dejando El enlace En la descripción Del videito Bueno amigos Si toman un like Ya lo saben Y sin nada más Que agregar Nos vemos En el próximo video Bye